La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Para qué me quiere llevar a la ciudad? ¿Qué pregunta es esa? ¿Para qué quiere un padre a su única hija? Un padre solo, viudo, abandonado... Bueno, basta, ¿para qué me quiere llevar? Ya te lo voy a decir Así es, querido Juan, usted heredó el apellido de un hombre digno y trabajador Confío en que eso le va a servir de estímulo Sí, debería Por lo pronto es un rasgo noble que haya venido para asistir al homenaje en memoria de su padre Que se va a quedar conmigo un tiempo largo, ese es un rasgo todavía más noble Por lo que oí, se va a quedar todo el invierno Llevo por tiempo indeterminado, señor pastor Qué bueno es estar en casa Ay, sí, ¿verdad que sí? Usted era muy joven cuando se fue a correr por el mundo, querido Waldo Sí, a veces me pregunto si no era demasiado joven No, de ningún modo Para un chico tan despierto es lo mejor Y sobre todo siendo hijo único Lo malo sería quedarse con mamá y papá Y convertirse en un niño animado Esa es una cuestión muy discutible, señora El hogar paterno es y será siempre el lugar más apropiado para los niños En eso estoy de acuerdo con el pastor Si no mira a su hijo Podemos hablar delante de él, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de su caso? Llegar a los 26, 27 años sin haber tenido la ocasión de conocer lo que es un verdadero hogar Perdone, pero en eso está equivocado Ah, sí Sí, yo pensé que usted solo había frecuentado círculos de artistas jóvenes Efectivamente Siempre consideré que ellos no tienen los medios suficientes para formar un hogar Hay muchos que no tienen los medios para casarse Pero eso no impide que puedan formar un hogar De hecho muchos lo tienen Y un hogar muy decente y agradable No, pero no hablo de una casa de soltero Cuando digo hogar me refiero al hogar de una familia Donde un hombre vive con su mujer y sus hijas Sí, o con sus hijos y la madre de sus hijos Oh Dios ¿Qué? Vivir con la madre de sus hijos Sí ¿Usted preferiría que la abandonara? De modo que usted habla de uniones irregulares Bueno, nunca noté nada irregular en ese tipo de unión Y le advierto, señor pastor, que yo solía visitar una de esas familias irregulares Si pasaba los domingos en su casa ¿Los domingos? Claro, ese día que se hizo para descansar Y nunca noté nada que pudiera ser tachado de inmoral ¿Sabe dónde y cuándo me topé con la inmoralidad dentro del círculo de artistas? No No, por Dios Cuando alguno de nuestros maridos y padres de familia modelo Se aparecían por nuestro círculo para echarse una cana al aire Entonces sí Ahí estos caballeros nos hablaban de sitios y de cosas que nosotros jamás hubiéramos imaginado ¿Está queriendo decir que los hombres son raros? ¿No escuchó lo que dicen los hombres son raros cuando están de vuelta en su casa? Por favor ¿Cómo es posible que se denigre semejante libertad? Querido, por favor, Baldo No te exaltes No te hace mal No, sí, sí Este maldito cansancio ¿Puedo dar una vuelta antes de comer? Perdóneme, señor Pastor Fue un exabrupto del momento Yo no tengo la culpa, señor Pastor Es de... O se queda aquí conmigo Si yo me quedo Aquí, pero... Me deja estupefacto, señora No, no va a suceder ninguna de las cosas Porque ahora puedo decir la verdad Que no lo va a hacer, ¿no? Sí, puedo y quiero ¡Qué grito! Señora, hay gente gritando afuera El orfanato se incendia, señora ¡Es imposible si yo vengo de allí! El orfanato de mi padre Se incendia el edificio, todo Es espantoso Es la maldición que cae sobre esta casa de pecado Sin duda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la vida!